One Piece 1069 en 5 minutos o menos, siiii Bien, ahora vamos a la portada donde vemos el viaje marítimo de Yerma W6 Donde nos dicen que Luffy, el rey de los usureros, financió Mavs Y ahora bien, comenzando el capítulo luego de derrotar a Atlas Vemos como Chopper y Jinbe ven impactados en la llegada de Rokulus Por otro lado, Luffy se sorprende al ver al tipo de la paloma Luego de tanto tiempo, este le dice que no se le olvide que esta es una isla de gobierno Y los únicos extraños son ellos Kaku dice que la tripulación de los Mujiwara son bastante irritantes Y más encima, tienen a Bonnie con ellos De todas formas, esto recalca algo importante Ahora que Luffy se convirtió en Yonko Personas como ellos no están autorizados para pelear contra él Pero no porque no puedan, sino porque no tienen la autorización de los altos mandos Pero bueno, la cosa es que nuestro capitán le entrega a Bonnie a Jinbe Para encargarse de estos enemigos Esto sí dice que Kaku tiene razón En esta isla hay un Yonko y sus comandantes Por lo que cualquier altercado puede resultar en una guerra total Así que hay que reportarlo de inmediato con la Marina Rápidamente nuestro capitán ve como atrás fue herida Y para él eso es algo imperdonable Ya que ella les dio comida hace un rato Rob Luffy lo mira y sabe que no es buena idea enfrentarse a un Yonko Pero ya que están aquí mientras tanto en el cuartel general de la Marina Akaino se entera que los Mojiguara también están en Ed Geat Lo más probable es que Vegapunk se dio cuenta de que el Cyperpoil iba a capturarlo Bueno, eliminarlo Akaino dice que el chipicero debería haberle consultado antes de iniciar una guerra contra un Yonko Si Vegapunk se llega a aliar con los Mojiguara Entonces dejará un enorme hueco en el poder militar de la Marina Pero bueno, este le ordena a Rob Luffy que no haga nada descuidado Y espera a los refuerzos Ya que Kizaru va en camino a Ed Geat Volviendo a Ed Geat vemos como el combate ya ha iniciado Desde la base principal Chaka y los Mojiguara observan lo que está ocurriendo También se dan cuenta de que Rob Luffy no se parece en nada al de hace dos años Como era de esperarse este finalmente despertó su fruta del diablo Y aquí Chaka nos dice que para algunos usuarios Swann Sus frutas llegan a adquirir parte de la personalidad del mismo En este caso la nueva forma de habilidad de Rob Luffy es ajustada Y con unas épicas llamas negras alrededor Luego vemos como el Vegapunk original llega con Chaka y los demás Y se muestra muy sorprendido por la nueva apariencia de Luffy Ni siquiera los mismos Mojiguara saben cómo se llama esta nueva transformación que mostró en Wano Vegapunk dice Increíble, no existe ningún registro de la Gomu Gomu no Mi en la enciclopedia de las frutas del diablo La Gomu Gomu nunca existió La forma hermosa que adquirió Luffy es idéntica al dios que sale en los documentos antiguos Se trata del guerrero de la liberación que es juguetón y saca sonrisas También es conocido como el dios del sol Nika Un nombre que fue borrado de la historia Luego de esta impactante revelación todos los Mojiguaras quedan impactados ya que por fin conocen la verdad de su transformación Luffy y Rob Luffy están teniendo una divertida pelea al estilo de las caricaturas Y Vegapunk sigue con más datos Los deseos de todas las cosas nacen en este mundo Ese es el concepto de las frutas del diablo ya que son el potencial de la evolución que la humanidad por tanto tiempo ha buscado Por ejemplo cuando las personas dicen oh me gustaría ser así, me gustaría ser eso o me gustaría ser eso otro Todos estos poderes son el fruto de la humanidad Estas habilidades extraordinarias son odiadas por el mar que es la madre de toda la naturaleza Ese es el castigo con el cual cargan los usuarios pero a la vez son seres que viven en un mundo diferente al nuestro Esa es mi teoría sobre las frutas del diablo Ya no hay necesidad de pensar si Dios existe Luego llega Sentomaru junto a 3 serafines que son Shark, Snake y Han Este no sabe que hacer ya que se supone que al Cyberpods son aliados Pero Vegapunk me explica que estos vienen para llevárselo, barra eliminarlo Así que por lo mismo le pide que use los serafines contra el CP0 El científico le recuerda que fue el quien lo acogió cuando era un huérfano y no tenía que comer Este chantaje emocional es suficiente para que Sentomaru apoya a Vegapunk Pero más específicamente le dice a Kuma que les dispare Aquí nos explican que hay una pirámide jerárquica para los que controlan a los serafines Que reciben instrucciones primero del Gurosei, después Vegapunk, Sentomaru y por último de los que poseen los Chicks de autoridad Bueno la cosa es que Luffy y Roklusi siguen peleando Mientras que Sentomaru le ordena a los serafines que lleven a los Mojiwaras a la frontera Al verlos Jinbei y Chopper quedan impactados al ver que los serafines son idénticos a los ex Chichibukai Luffy va a saludar a Sentomaru el cual le dice que aunque no le agrade respeta que se haya convertido en Jong Además los ayudará a escapar junto con Vegapunk Lamentablemente en cosas de segundos Roklusi con su nueva apariencia destroza a Sentomaru con un Shugan El cual dice que solo deben deshacerse de él para que los serafines obedezcan al CP0 Así termina el capítulo de esta semana y por cierto la próxima semana no hay manga Y no siendo más muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós